Venezuela, información de último minuto. A esta hora nos trasladamos a Shanghái con nuestra compañera Graia Cacelas, que nos trae detalles de interés nacional. Adelante. En esta visita histórica, el jefe de Estado venezolano, el gigante asiático y por primera vez a Shanghái, cumple una agenda intensa de actividades. Visita a esta hora el Parque Tecnológico de Medicina de Funglin y el Centro de Investigación Clínica Farmacéutica para conocer los últimos avances en esta área. Actualmente, Funglin es un punto focal para el futuro de la industria de las ciencias biológicas. Le dan el recibimiento al presidente Nicolás Maduro y a la comitiva de la Delegación Venezolana Directivos de este Parque Tecnológico de Medicina. Sujui Funglin es considerada la cuna de las ciencias biológicas y la medicina moderna china. Desde principios del siglo XX, los hospitales y las instituciones de investigación de Funglin fueron pioneros en muchas innovaciones de clase mundial en este campo. Actualmente, Funglin es un punto focal para el futuro de la industria de las ciencias biológicas. Venezuela y China en los últimos 20 años han profundizado los convenios en materia científica y tecnológica con el intercambio de experiencias para el desarrollo de los pueblos. Los científicos de este centro explican al jefe de Estado venezolano los aportes que se han hecho desde la ciencia en el área de la salud de manera cronológica. Se encuentran en la sala de monitoreo de las grandes industrias farmacéuticas y de los hospitales de Shanghái para detectar en tiempo real los requerimientos de cada centro de salud. En este espacio, los innovadores en ciencias biológicas han posicionado a Shanghái como un centro atractivo de innovación científica y tecnológica con gran influencia en el mundo. Desde la reforma y la apertura en China, la industria biomédica ha estado mejorando y desarrollándose constantemente los últimos 40 años. Este campo se ha desarrollado muy rápidamente, logrando el liderazgo en importantes áreas. China considera a la biomedicina como un producto estratégico. El mercado chino para servicios médicos es el más grande del mundo y su industria biomédica es brillante. El jefe de Estado venezolano continúa el recorrido por el Centro de Investigación Clínica Farmacéutica, que aprovecha el poder de la investigación al unir la práctica clínica y la investigación fundamental. Este parque tecnológico en Funglin ha revolucionado al mundo por los aportes en materia de salud. La industria biomédica asociada a la biotecnología y al área farmacéutica experimenta avances notorios en el gigante asiático. Prueba de ello son los proyectos innovadores en el ámbito de la salud del parque tecnológico de Funglin en Shanghái, donde autoridades del gobierno bolivariano constataron estos logros para el beneficio de la humanidad. Graia Cacela, La Noticia.